542, creada para atender de mejor forma a salones de belleza, peluquerías y manicuristas. El Dollar Beauty Store, más de 30 años realzando la belleza de la mujer magallánica. En Pingüino Radio, las mañanas son un poco... extrañas. Es mi vida, la, 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 es mi vida, cha, 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 cha. Desde las 9 de la mañana, Jorge Gómez se encargará de hacer más corta tu mañana en La Mañana de Pingüino Radio. Entrevistas, llamados, información al instante y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado con La Mañana de Pingüino Radio. Es la hora 6, 8 minutos. La temperatura, 4 grados. La Mañana de Pingüino Radio. Especial de prensa en Pingüino Multimedia. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. ¿Cómo están? Buenos días. Gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a este especial de prensa aquí en Pingüino Radio en esta jornada del día 21 de octubre. La circunstancia que nos llevan a comenzar antes, una hora antes prácticamente, lo que es nuestras transmisiones habituales. Anoche un equipo estuvo trabajando hasta altas horas de la madrugada para llevarle a ustedes todo lo que aconteció en el día de ayer, motivo de los desmanes, la situación que se vivió a nivel regional, en Punta Arenas especialmente, lo que originó a que se decretara el estado de emergencia y que se hicieran cargo de la seguridad de las calles, tanto carabineros, la policía, investigaciones, como también las fuerzas armadas. Estamos hablando de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea. Si usted circula a esta hora de la madrugada, porque estamos en madrugada todavía, se va a encontrar en diferentes sectores con personal del Ejército armado en las esquinas, resguardando, para que así entonces no haya ningún tipo de inconvenientes que pudieran suceder respecto de lo que ha acontecido en los días anteriores. Comenzando, como le comentábamos, esta jornada de día lunes 21. Un día que se contradice con lo que está sucediendo, porque hoy ya está de aniversario la región de Magallanes. 21 de octubre, estamos justo a un año, hoy, justo a un año de que se cumplan los 500 años de la circunnavegación de Hernando de Magallanes. Hoy está aniversario la región de Magallanes y Antártica chilena, 21 de octubre. Pero la situación para celebrarla no está, así de claro, no está. No se va a celebrar la región de Magallanes en el día de hoy. El CORE, Consejo Regional, encabezado por su presidente, por supuesto con otras autoridades, han decidido suspender la reunión del CORE del día de hoy, en la cual iba a ser embestido, en el caso de este año, un familiar de don Jaime Gutiérrez Barilla, que en paz descanse, que fue elegido como hijo ilustre o ciudadano, para ser condecorado este día 21. Lamentablemente no se va a dar la situación porque se suspendió la reunión del CORE, o esta sesión del CORE, debido a la situación que se está viviendo en la región de Magallanes, especialmente acá en Punta del Norte. A partir de este momento comenzamos a acompañarlos, vamos a ir hablando de a poco, de diferentes temas. Después de las 7 de la mañana comenzamos noticias, normales, con nuestra inversión informativa que han preparado los colegas. Pero de aquí hasta las 7, vamos a estar con el contacto con ustedes. Si nos quiere llamar, puede comenzar a hacerlo a partir de este momento, que es el 292910, el teléfono de la radio, 292910. Y el WhatsApp, que también ya está a disposición de ustedes a partir de este instante, el 58575527. 58575527. Comenzamos con los WhatsApp también a esta hora. Buenos días. ¿Alguien sabe si hoy los jardines Junji estarán abiertos? A ver, nosotros la información que manejamos hasta el momento es que los jardines infantiles van a funcionar en forma normal, al igual que los de Integra. La Junaev, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, entiendo que tiene las colaciones preparadas ya para que sean entregadas a los pequeños y a los alumnos de los diferentes establecimientos educacionales. La última información que tuvimos nosotros respecto de las clases de los colegios municipalizados era que las clases iban en forma normal en los colegios municipalizados. No tenemos una información contraria. Ahora, sería interesante el poder enterarnos si es que hay suspensión o no de clases respecto de estos establecimientos que son subvencionados, en este caso los colegios municipalizados. La gran mayoría de los colegios particulares y particulares subvencionados suspendieron sus clases. La gran mayoría de estos establecimientos suspendieron sus clases. ¿Ya? Así que vamos a estar atentos en una de esas. Capaz que haya algún cambio en última hora, no lo sabemos. Pero vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pueda acontecer respecto de ello. La 6 de la mañana con 14 minutos. Hola, Buenas. ¿Sabrán si los Unimars tendrán horario normal? Hasta el momento tenemos entendido que los Unimars no están abriendo. Una, porque han sido destruidos gran parte de ellos, el de Centeno con Capitán Guillermo, por ahí dice, ¿intentaron saquearlo? No, lo saquearon. Esa es la palabra, lo saquearon. Rompieron ventanales, entraron, sacaron mercadería. Si eso no es saqueo, entonces, ¿qué es lo que? Lo saquearon. Rompieron ventanales en el de Avenida España con Enrique Bello. Pero al momento de intentar saquearlo, fueron detenidos dos personas. Esas dos personas pasan el día de hoy a control de detención. Ahora ya están resguardados por personal militar estos recintos comerciales. Capaz que como están resguardados por personal militar puedan abrir. No lo sabemos. Eso depende netamente de los directivos de la empresa Unimars, que ellos son los que deciden si abren o no los supermercados en el día de hoy. Esos son los antecedentes que estamos manejando. ¿Qué otra cosa? Buenos días, Jorgito. Por acá René Santana. Mira, puta, yo creo que el gobierno ni nadie entiende mucho lo que le está pasando. Qué indignante es ver que ya salgan los uniformados, llámese militares, a las calles y estén cuidando los intereses privados. Están cuidando las pencineras o estaciones de combustible. Están cuidando los supermercados, que no está mal. Pero igual podrían colocar un poquito más de personal y cuidar los colegios. Están cuidando las escuelas para no decir indignantes. Perfecto. Ahí está la opinión de nuestro auditor también. Patricio Estelíne. ¿Cómo está, Patricio? Hola, buenos días, Jorgito. Buenos días. Una linda jornada laboral. Igualmente usted, pues. Le llamaba para informarle de que a última hora en una reunión de la tarde de ayer se suspendieron las clases en el colegio Piel Ford. Ah, el Piel Ford también suspende clases. Sí, por un tema de seguridad. Perfecto, me parece. Buen dato el que nos entregas hasta ahora, Patricio. Ok. Ya, pues muchas gracias. Gracias, que tengas. Buen día. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, a ver, la opinión del amigo auditor recién que nos entregaba respecto de que los militares salieron a cuidar intereses ajenos. Yo no sé si cuidar una bensinera será ilógico. Yo no encuentro tan lógico cuidar una bensinera. Imagínate si estos vandalitos agarran una bensinera. No, se quema en media ciudad. Claro. Y obviamente para que tampoco comience a faltar el combustible porque comience a faltar el combustible y ahí nos vamos todos por otro lado. Entonces, miremoslo de un lado más positivo. Y no que yo esté defendiendo el gobierno ni nada. Discúlpeme, por favor. Yo la verdad es que no defiendo a nadie. Miremoslo por el lado más positivo para tener un poco de tranquilidad. Yo creo que nos merecemos una tranquilidad, estar un poco más tranquilo, más relajado, poder trasladarte como corresponde a tu pega. Ahora, ¿cómo lo soluciona el gobierno esto? Es otra cosa. Y ahí no me quiero meter, de verdad. No sé, está bien que lo cuiden, pero deberían cuidar los colegios y la escuela. Ese es el problema. También. Se entiende. Marcia Estelídez, ¿cómo está Marcia? Sí, buen día. ¿Sabes? Quisiera hacer una consulta. Si usted sabrá si el cruce de Tres Puentes está tomado, porque me informaron por vía WhatsApp que los camioneros estaban tomando esa parte de la ciudad. pero no estoy informada, no sé si es así o no. ¿Tres Puentes? Sí, el cruce de Tres Puentes. No sé si estará operativo, está tomado. No tengo ningún antecedente de lo contrario. No, yo entiendo que no. ¿No? No, y aparte que si está Carabinero, mejor para si entonces funciona de forma expedita. Ya, muchas gracias. Ya, porque le vaya bien. Hasta luego. Chao. Chao. Claro, si está Carabinero en el cruce de Tres Puentes, mejor así la barcaza zarpa a la hora. Claro. La ciudad está tranquila hasta ahora, me dicen los auditores acá. Y que siga así nomás. Comunicado, movilización, dice acá, me llega de Integra. Perfecto. ¿Qué me traen acá de Integra? Junto con Saludal, cordialmente, en relación al acontecimiento que se ha suscitado a nivel nacional y que ha tenido eco en nuestra región, informamos lo siguiente, dos puntos. Como institución, nuestra principal preocupación y compromiso es el bienestar de los niños, niñas y equipo educativo. De todos nuestros jardines infantiles, por lo que las recientes manifestaciones urbanas de la dirección regional se ha determinado por parte de Integra. La suspensión de las actividades durante el lunes 21 de octubre. Integra, hoy, suspensión de actividades 21 de octubre. Esta determinación fue cuidadosamente estudiada y busca entregar las mejores condiciones de resguardo a los equipos educativos, a nuestros niños y niñas, especialmente ante el llamado a las protestas desde el centro del país. Así que, Integra no tiene actividad hoy día. Por favor, escuche. No tiene actividad hoy día, Integra. Estelina está en clase. Perdón, en línea. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Sabe que necesito saber si Zona Franca está abierta hoy día o no? No. Llegó un comunicado que no abre Zona Franca hoy día. Ya. Ya, pues. Muchas gracias. No hay más aplicación. No, no abre Zona Franca. Listo. Y si el guardia tiene que ir... Ah, no, ya otro tema ahí, pero... Ya. Llegó el comunicado de Integra, entonces. Para que puedan comunicarlo, el Liceo Maríos y la obra suspendió clase. Para que puedan comunicarlo a toda la comunidad del liceo. Perfecto. El Inzafa también. Don Bosco Ugar. San José también. La Milagrosa igual. El Punta Arena. Miguel de Cervantes. Colegio Alemán. El Británico. Todos esos colegios suspendieron actividades hoy día. Ya. El Lobelio. Nos acaban de confirmar el Pierre Ford. El San José también. O sea. Hasta el momento los únicos colegios que van a actividades normales son los colegios municipalizados. Cosa que me extraña. De verdad que me llama mucho la atención. Pero bueno. La Milagrosa ya le agarraban a piedrazo. La rompieron los virus al colegio. Junto con Salvador por Intermiela presente correo el directorio de Ajunji Magallanes. Hace efectivo un llamado de Ajunji Nacional a que los trabajadores no se presenten en su lugar de trabajo. Ya que esta región por encontrarse en estado de emergencia no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad para los y las funcionarias. Pero eso es Ajunji. Ajunji es los trabajadores de Ajunji. Los directivos de Ajunji o por lo menos los que dirigen Ajunji no han dicho nada. Si es que hay o no suspensión de actividades. Y mientras no digan nada nosotros tampoco podemos decir nada. Unimar Bonis no abre hoy. Eso es. Tú sabes si abre el mall porque si una franca no abre no tenemos ningún antecedente del mall. Ningún antecedente del mall. Los militares deberían reguardar los colegios también. No es una mala sugerencia. Hay para el jefe de la fuerza que es el jefe de plaza el comandante jefe de la quinta edición. Reguardar los colegios dicen. No es malo. De repente echarle una miradita a los colegios también para que no hayan desmanes los colegios. Porque si se rompe un colegio los chicos se quedan sin clase después. Lamentablemente. Agradecer en forma personal a los militares que estuvieron horas pasando parados cuidando el afreyo o vejero. Eso nos dio más tranquilidad. Muy bien. Buenos días. Si alguien no tiene redes sociales y nada, eso. Eso, gracias. A ver, dice. Debe la situación de fiesta del país. El colegio suelo a la graduación de jornada escolar. Ya, no. El INSAFA. No tiene clase el INSAFA. Vamos a tratar de hacer lo más breve posible para ir rápido con los WhatsApp. Deben ir a poner seguridad los colegios que tendrán clases por los papás que trabajamos. No es una mala sugerencia poner seguridad en los colegios donde hay clases. Acabamos de retirarnos de la escuela La Milarosa toda la noche. Anduvimos corriendo porque los delincuentes querían entrar a prender fuego y destruir nuestro colegio. Esperemos que todo funcione bien y hoy seguirlos cuidando. Muy bien, pues. Buenos días. Quería saber si los colegios municipales tienen clases. Sí, tienen clases los colegios municipales. Ya. Muy buenos días. Me estaba tratando de comunicar con ustedes. Espero que sigan trabajando e informando a la comunidad. Realmente, lamentable lo que está sucediendo. Esto es matonaje. Yo encuentro que sí, estoy de acuerdo con lo que reclama la gente. Todos estamos apoyando a los adultos mayores o lo que informan. Pero esto que están realizando delincuentes está mal. Hoy día están aterrorizando a la gente. Hoy día los apoderados no quieren enviar a sus hijos al colegio. O sea, le estamos dando en el gusto bien que hayan salido carabineros, fuerzas armadas. Ellos son los que están instalando la seguridad en este momento en la ciudad. Parte de la opinión de nuestro auditorio también. A ver, espérate, déjame buscar el comunicado de Zona Franca que no lo encuentro. Ah, acá está, ya. Debido a los graves incidentes protagonizados en diferentes puntos de la ciudad, Sociedad de Rentas Inmobiliarias Concesionarias de Zona Franca en Punta Arena informa a la comunidad que este día 21 de octubre, lunes, el recinto franco permanecerá cerrado. Así como el funcionamiento de todas sus operaciones. Esta medida es a fin de velar por la seguridad de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Hay varios temas más ahí que toca, pero ya, ahí está el comunicado de Zona Franca. No funciona Zona Franca hoy día por un tema de seguridad. Lisbeth, esta es línea, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Quería hacer una consulta. Ya. ¿Hay movilización ahora? Debería haber, porque en ningún momento han dicho que se suspende la movilización. Ah. Deberían haber micro, deberían andar colectivo. Ah, ya listo. Ya, porque te vaya bien. Igualmente, buen día. Chao. Ahora, si no salen a trabajar es otra cosa, ¿no? Pero en ningún momento se ha hablado de que se suspendió la locomoción colectiva. No se ha hablado de eso. Consulta. ¿Habrá locomoción? Justo estaban preguntando acá, mira. Buenos días, quisiera hacer una consulta la locomoción industrial de entrar a clases normales es municipalizado. Si es municipalizado, no hay nada que preguntar. Todo normal. ¿Sabe si la locomoción funciona? Debería. La escuela de Portugal, no voy a responder, pero ya se sabe. Con un MUPE debería haber suspendido las clases en un colegio municipalizado. Los alumnos se están organizando en una actividad de lápices caídos. Y creo que después de la jornada van a dar una marcha al centro de la ciudad. Ojalá no suceda nada grave. Ahora ya es tarde para la suspensión de clases. ¿Está cerrado el centro? No está cerrado el centro. Las calles están todas expeditas. Se van a encontrar con unos manchones negros por ahí donde quemaron neumáticos y todo eso. Ahí cuando venía recién en la carretera a la altura de... Antes de llegar al bar industrial viniendo hacia el centro. Antes había una pequeña fogata ahí que estaba pagando personal de ejército. Encuentro inconcebible que la Cormu pueda suspender clases por el día del profesor y hoy en la ciudad que está pasando por estado de emergencia el alcalde no suspenda clases. Inconcebible ese acá. Buenos días. Algo muy extraño. ¿Cómo puede ser que destruyan la FP moverlo Banco Estado y los carabineros a tres cuadras como si nada? Nelda Manicucci todo tranquilo. Muchas gracias. ¿El Banco Estado abre? No lo sabemos. Depende netamente de la respuesta del Banco Estado. Ahora, mi opinión, mi apreciación así con toda esa rotura de vidrio que tuvieron no creo que abran. ¿Ya? Esas son algunas de las imágenes que tuvimos en el día de ayer y anoche también en nuestra ciudad. Ahí observamos del sector de Avenida Costanera un vehículo del Ejército con personal militar que estaba circulando a esa hora de la noche seguramente para llevar un poco la impresión de tranquilidad. Esto es una barricada también que se produjo anoche en la calle Los Salicianos en el sector alto de la ciudad específicamente de Silva Enrique. Son algunas de las imágenes que nos llegan. Este es el Banco del Serviestado. Ah, perdón, esto es Edelmac. Ah, ya, perfecto. Croacia con Avenida España el edificio de Edelmac que resultaron con daños de consideración en sus ventanales. ¿Ya? Porque en algún momento se habló que querían tomarse el edificio de Edelmac pero bueno no se logró pero rompieron los ventanales de la empresa Edelmac. Este es el Unimar que está ubicado en Avenida Salvador perdón, esto es Martínez Ladunate con Pedro Quirra Cerda. Es el Unimar que se encuentra en ese lugar a esta hora con calma por supuesto tranquilo sin ningún movimiento. No nos confirman tenemos que confirmar en todo caso si es que es posible saber si los supermercados Unimar que en el día de hoy van a abrir sus puertas para la comunidad. Recordemos que el desenteno con Capitán Guillermo fue saqueado en el día de ayer. Esta es una imagen actual también del sector de Avenida España a esta Fanoche España con Fañano desde el edificio de Don Bosco y está mirando hacia dónde hacia Bories hacia el norte hacia Avenida Bull entonces ya bueno eso fue anoche también todo más tranquilo ahora muy poco movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Buenos días algo muy extraño ¿cómo puede ser que destruyen allá? Vamos a otro WhatsApp también nos comenzó a llegar mucho WhatsApp Escuela por Hurtado prendieron fogatas anoche detrás del colegio menos mal que una vecina fue a pagarlo junto a otras personas Buenos días ¿existe información de salida de buses a Puerto Natales? No tenemos ninguna información respecto de ello porque como son empresas particulares dependemos netamente de los comunicados que entreguen ellos como particulares si son estatales tal vez podríamos tener algún tipo de respuesta pero son empresas particulares yo trabajo en el hospital necesito saber cómo se encuentra la calle Frey no, está todo expedito todo expedito las clases en colegios municipales son las porfiadas del gobierno y la corporación Buenos días Osorno Ossoido Osorno y me cambiaron el vuelo que tenía a las 8 AM destino Portomón mi consulta el aeropuerto funcionará normalmente ya que me cambiaron el vuelo a las 4 de la tarde a ver el aeropuerto está funcionando en forma normal los que toman las decisiones de suspensión de vuelo son las líneas aéreas ya porque nos explicaron varias veces también lo mismo nosotros el aeropuerto está funcionando sin ningún problema lo que no está funcionando son los vuelos que son decisiones de las líneas aéreas pero si usted va al aeropuerto se va a encontrar con que el aeropuerto está funcionando quería saber si un imar sur y farmacia el centro estarán abiertos no lo sabemos ruta 9 normal me dicen acá muchas gracias consulta el liceo experimental tendrá clases no nos ha llegado ninguna información del liceo experimental ¿cierto? porque sabemos que la mayoría de los particulares subvencionados suspendieron pero del experimental no sabemos nada a ver si alguien nos puede entregar algún antecedente ¿sabe si el Junji suspendió? no nos ha llegado ningún comunicado de Junji que suspenda nos llegó solamente comunicado de Integra que suspenden sus actividades hoy día ya que salieron los militares las que hay deberían poner unos cuantos apuntos fijos en los colegios ya que al menos yo como apoderada tengo terror mandar a mi hijo al colegio ya que los municipalizados están con su clase normal saludos quería saber si la locomoción colectiva estará funcionando ¿saben si hay corte de camino por barricadas para ingresar a la ciudad? no hay ningún corte de nada los ingresos están todos expeditos no hay ningún problema yo vengo de afuera y no tuve ningún problema está todo despejado EPA Austral tiene sus actividades en paro no lo sabemos porque ellos son los que administran los puertos entonces no sabemos si la EPA está o no en actividad Pedro Estendine ¿cómo está Pedro? ahí estamos muy buenos días oiga dos cosas por ejemplo el Banco del Estado no atiende día está avisado ayer ah ok exactamente mi hija está trabajando ahí la otra en Martínez Aldunate hay que tener precaución ahí en la parte de la calle 14 ya pasaba la 14 entre la 14 y la 15 porque hay parte muy alta de barricadas así que hay un espacio muy angosto para pasar ahí para que tenga precaución automovilista ¿qué calle me dijo Martínez Aldunate? Martínez Aldunate Martínez Aldunate en el día en la ría también todavía quedaba a fuego ahí en ambos lados estaban los militares oye Pedro ¿y en qué estado trabaja tu hija? en el Banco del Estado en el centro en la plaza ah ya en la plaza ok ya Pedro muchas gracias ya me parece gracias que estés muy bien ahí nos llega la información el Banco del Estado del Centro no estaría abriendo hoy día la información que nos entrega este auditor ahora sería ideal que nos llegara el comunicado oficial de parte del Banco del Estado por favor lo pedimos si hay algún directivo que esté escuchando y tiene en su mano o a mano algún comunicado de suspensión de actividades por favor nos lo envíe para que nosotros podamos darlo a conocer y tengamos algo oficial también que es lo que de repente nos gusta trabajar las informaciones oficiales le agradecemos a Pedro por supuesto porque su hija que trabaja allí no va a trabajar porque le dijeron que no se abría ok válido pero las empresas como Banco del Estado como no sé como Junji como la corporación como lo hizo Integra como lo hicieron los colegios deberíamos tener un comunicado oficial de parte de ellos me parece que está todo normal sí a mí me parece lo mismo disculpe lo molesto sabe usted si la el CIA o sea CIA debe ser el CIA es municipalizado debería tener clases normales jóvenes de esencia de mi tierra están durmiendo en el piso en el aeropuerto de Santiago y niñas basquetbolistas en el aeropuerto de Puerto Montt sí eso lo sabemos sabemos que los chicos de esencia de mi tierra están durmiendo en Santiago en el aeropuerto y sabemos que la selección de básquetbol mini de Punta Arenas también están durmiendo en el aeropuerto de Puerto Montt y me ponen acá feliz día de la región bueno la delegación de Esgrima que viajó el día viernes están varados en Santiago también van a intentar de viajar hoy día mañana no abre ninguna oficina de banco bueno nos llega el video ahí de la rotura también que se produjo ayer es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestra región de Magallanes porque estos chicos no paran su ira por Dios dice ¿por qué rompen cosas que son de todo? Dios quiere que no pase nada solo fuerza para mi Magallanes querido esto no puede estar pasando somos gente que tiene mente para pensar y recapacitar ardió un camión municipal ardió en escombros y barricadas ¿dónde fue esto? pero esto no fue acá muy extraño que un grupo de personas la mayoría de mocosos hicieron un destrozo y saqueo sin intervención de la autoridad buenos días pero qué raro que los colegios municipales no hayan suspendido las clases sospechosa la cosa yo no como apoderaba no enviaría a mi hijo y espero que los apoderados del liceo politécnico Silvio Enrique tampoco suspenden clases por el día del profesor cuando las escuelas paran las elecciones y ahora en estado de emergencia normal exige una explicación de esa cara la auditora o auditor son parte de los whatsapps que nos están llegando a esta hora de la mañana ya cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos ¿qué más? Jorge hola buenos días Roberto por acá oye voy en morro chico salí de Punta Arenas a las 4 y media de la mañana sin ninguna novedad a excepción de la barricada que nombraste tú así que no deberían tener las empresas con conexión a Natales deberían funcionar en forma normal saludos y que tengas buen día Jorge igual tú gracias por el informe que nos entregan a esta hora camino a Puerto Natales ciudad tranquila a esta hora los delincuentes y las bendiciones a esta hora duermen ya colegio francés no tiene clases se ha suspendido sí correcto no lo habíamos nombrado pero lo teníamos en la lista de clases suspendidas hola buenos días a todo el personal de Benguna Televisión y en especial se debería también a todo el comerciante detallista ojalá hubiera personal uniformado patrullando en forma permanente ya que pueden estar más concurridos por algunos supermercados cerrados pero no creo que el ejército lo alcance para resguardar todos los almacenes no son muchos que lástima que el señor Borio que está enfrentando a los militares en el norte y no se entera de lo que está pasando en la ciudad la están destruyendo es nuestro representante compórtase como tal y el mall como los locales estarán funcionando y el mall con todos los locales estarán funcionando no sabemos si el mall va a funcionar no lo sé Miguel Estelina ¿cómo está Miguel? hola Jorgito buen día buen día hola Miguel cuéntame Miguel quiero saludarte viejo quiero saludarte solamente para saludarte que es tu de sacarte la cresta en venir a trabajar bueno como todos los días hay que venir eso es lo que me gusta pero mira Jorge anoche fui donde el carabinero y había gente publicando publicando una maldita así lo corto te estoy apoyando por el celular hay gente que te oye y te quiere yo te amo quiero decirle a toda otra gente si tú vas a tirar una piedra no lo tienes a un colegio porque ese colegio te dio la educación compadre ese colegio te dio la educación nunca le tiene un bombero que son chicos buenos nunca le tiene una piedra a un bombero cuando va a un diseño quiero creo que sí se hacen barricada claro ellos tienen su objetivo los niños de ahora pero jamás con bomberos en la ambulancia todos tenemos el derecho a expresar mejor como tú como yo pero hay diferencias por me parece miguel gracias por llamar igual que te vaya bien amigo un abrazo grande chau amigo chau poca locomoción aviso ojalá que los jefes sean más conscientes en estos casos a ver si alguien me puede aclarar porque yo me declaro ignorante del tema porque yo la última vez que estuve en estado de emergencia fue cuando fue el golpe militar del año 73 imagínate que lo viví también y viví el toque de queda y todo pero no tenía los conocimientos que tengo ahora y en este caso me declaro ignorante del tema yo sé que la ley laboral con este estado de emergencia cambia no es igual a la ley en estado normal si alguien me lo puede aclarar algún abogado tal vez que tenga los antecedentes o la misma seremia el trabajo de repente se está escuchando está viendo y tiene el dato le damos la línea directa de entrada acá para que podamos sacarnos todas las dudas porque yo sé que la ley laboral cambia cuando hay un estado de emergencia no es la misma que cuando es normal ¿ya? Hola buenos días ¿cree que la comunidad apoya a veces el paro de los profesores y si ellos no apoyan ahora en este momento que la Cormupa vea esto buenos días ¿cómo quiere que haya? perfecto estos son algunos de los videos que que estaban que se producían anoche en diferentes sectores estos fueron los salesianos mire donde se está enfrentando civiles con carabineros escuchemos no es muy bueno el audio en todo caso o sea es bueno el audio se escucha muy bien no es muy bueno en lo que dicen ¿no? eso es parte de lo que ocurrió anoche en el sector de los salesianos como le estaba comentando ¿ya? eso igual fue una barricada que había ahí en la cual un camión del ejército tuvo que esquivarla y seguramente remover los escombros después para poder apagar el el tema ¿ya? esto es parte de lo Unimar de Avenida España perdón Centeno con Capitán Guillermos que fue saqueado porque algunos dijeron estuvieron a punto de saquearlo no definitivamente lo saquearon ¿por qué? porque hay videos que están circulando en redes sociales en la cual se ve personas arrancando desde el interior del supermercado con mercadería si eso no es saqueo entonces ¿qué es lo que? ¿ya? estas son las oficinas de claro que están ubicadas en calle Bories también fueron rotas no sé si saqueadas pero por lo menos el ingreso los ventanales las puertas de ingreso que son de vidrio fueron destruidas por los antisociales en la madrugada de ayer o sea tarde ayer tarde noche barricadas también que estaban encendidas en algunos sectores de la ciudad Martínez La Donate esto en el barrio 18 de septiembre esto España con Angamos a España mexicana España mexicana muy cerca de lo que es Edelman porque no se recordemos ya esto es Colón con Chiloé hay una imagen allí de una fogata al medio de la calle Colón con Chiloé algunas de las imágenes que nos llegan a esta hora esta tomada desde otro lugar y contra una AFP que se encuentra ahí en la esquina también en la cual le estaban reclamando parte de las imágenes que nos llegan también y gracias a nuestros auditores por el de los trabajadores no van quienes le atenderán a los niños dice que a Junji a Junji no Junji a Junji es la asociación de funcionarios y como dice la asociación de funcionarios que ellos no van a trabajar que le va a atender a sus niños dice acá a esta hora Cóndel con los ñandúes tranquilidad calma es ahora en Cóndel con los ñandúes Iván nos envía la imagen le agradecemos también cualquier cosita que tenga ustedes si nos pueden enviar alguna imagen nosotros las mostramos también buen día los muelles están operando normal normal jorge buenos días muelles operando normal estamos en faena en este minuto ya muelles normales entonces en el donate con Ancud me dicen acá a esta hora que lo que hay ah bueno eso es parte de una barricada que estuvo allí seguramente que está humeante nada más Conacet está funcionando tengo que ir a dar un examen teórico a ver la municipalidad en este momento no han dado ninguna señal de que suspendan actividades estoy hablando de la municipalidad de Punta Arenas ¿por qué? porque la unidad del tránsito ahí está con Aceto donde tiene que dar sus exámenes disturbio en el sector de Abeotrales 4 de la mañana quebraron quebración de virus y otros saludos dice a todos los bomberos que están acuartelados dejando a sus familias de lado para ayudar a la comunidad sin pedir nada a cambio muchachos los chicos buenos están todos acuartelados ardió cerca de Exasmar concorrió personal sexta compañía a las 3.10 de la mañana ah, el camión perfecto yo te voy a enviar la imagen entonces yo te voy a enviar la imagen entonces de este camión que fue quemado me imagino ¿no? no creo que el camión haya ardido solo qué pena que pasa esto tuvo que llegar personal de bomberos ah, y eran los camiones tolva del municipio comunicamos oficialmente a todos nuestros funcionarios y colaboradores que el lunes 21 de octubre y el lunes 19 al recinto de zona franca permanecerá cerrado sí, lo leímos ya eso muy simple ¿por qué la mayoría de los profesores son Rogelio? y esta es la oportunidad perfecta para que sigan promoviendo su ideología de odio y resentimiento ya, bueno eso es lo que pasó noche con el camión de la municipalidad que se quemó ahí en el sector de Asmar Antigua ahí en 21 de mayo Pingüino Radio la radio informativa de Magallanes sin clase al colegio adventista perfecto gracias por el dato ojalá que las personas que hicieron los desmanes tengan las mismas ganas de limpiar la ciudad deberían identificar unos poquitos más para que cuando termine todo esto ellos limpien y arreglen todo si seguimos de esta manera menos gente protestará ya que nadie quiere ir en familia a protestar pacíficamente porque saben que ponen en riesgo a sus hijos colegio colegio la de arriba los militares en la COPEC me dicen de arriba esto en el sector de Martín Donate con Allende o Fray con Allende bueno yo pasé también por el centro estaban en la vincinera frente a la Valle Catalina estaba en la vincinera de Avenida España con José González estaban en la vincinera también de 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 afuera NERSUR ya estaban en todas buenos días gracias por me tener informado necesito viajar a Natalia quería saber si están bloqueadas la ruta no no hay ninguna ruta bloqueada solo agradecer que estén comunicando e informando ya que son los únicos en vivo gracias ojalá vuelva a toda la normalidad ojalá también nosotros pedimos lo mismo de la encuesta que hicieron destrozos estaban dirigidos los vi desde mi casa había un grupo que les indicaba todo ay que más como acuerdo de prevención de riesgo solo puedo decirles que el lunes si sigue todo este problema y no puedo llegar a su trabajo porque se ve amenazado de su integridad no vaya no se arriegue si tiene miedo a que lo despidan le recuerdo que el código del trabajo en su disciso 456 del artículo 184b indica que usted puede asuntarse si es que se ve amenazado de su integridad en el trabajo o en el trayecto hacia este ya esa es la duda que yo tenía lo voy a anotar acá mientras escucho a Carolina ¿cómo está Carolina? hola muy buenos días buenos días quería comentar que es una pena por lo que ha pasado a Punta Arena porque ayer me tocó pasar por el lado del centro por varios lados y está bien si quieren manifestarse pacíficamente pero los destrozos lo que destruyeron una tremenda maldad y lamentablemente es la pura juventud puros niños puros la mayoría 13, 14, 15 niños que no saben el valor de las cosas o sea no y no tienen ni idea por qué está pasando ni siquiera saben por qué está protestando exactamente ellos no saben lamentablemente ahí el problema pasa que los papás no saben que los hijos lo que están haciendo en la calle porque son los niños que de repente están al centro y son las mismas las mismas que van paseando muchas veces y hoy en día están haciendo el vandalismo que está sucediendo acá en Punta Arena pero se lamentan los padres cuando los hijos los acuchillan o lamentablemente de repente los matan al decir los padres se acuerdan que tienen hijos pero en estas cosas no se acuerdan y por eso va a seguirse destruyendo ni hija por Instagram le salían todos a que ya se junten para las marcas ¿qué marcas? ¿qué saben ellos de gasto? no saben nada y que lo que tienen que hacer es estudiar para hacer día a día mejor pero con estas cosas cada día se va a empezar a dar peor y Punta Arena cada día está quedando más malo perfecto Carolina gracias por tu opinión que esté muy bien gracias y vale estar que tenemos nosotros los adultos gracias que lo vaya bien buena jornada gracias ya cuando se decreta estado de emergencia el trabajador puede aplicar el decreto que los incisos 4.356 artículo de 184 bis del código del trabajo ya si yo igual lo había encontrado pero me lo acaban de enviar acá igual dice ¿qué dice el artículo 4.5 y 6 del artículo perdón el código del trabajo el artículo 184 bis en sus puntos 4.5 y 6 es decir para la licenciación de labor y faenas por riesgo para la seguridad de los trabajadores sin necesidad de consentimiento del empleador el trabajador tiene que dar aviso a su empleador por lo tanto resulta falta por ausencia justificada del trayecto también el trabajador puede abandonar su trabajo y no podrá sufrir perjuicio o menoscabo y podrá ejercer la acción en el párrafo 6 del capítulo lo que dice el título del libro quinto del artículo 184 bis ley 21.012 anoche conversaron un momento con el alcalde de la comuna Claudio Raonic y estos son algunos de los datos que entregó respecto de lo que ha sido los desmanes de instrucción que ha tenido la ciudad de Punta Arenas aquí está del Estado de todo el respeto político porque a todos yo creo que nadie esperó esto pero aquí tiene que ver el dueño de los talpos no sé el piedrazo significa algo un sentimiento perfecto pero aquí lo que vimos y es lo que da el grupo minoritario insisto busco esto como el objetivo el objetivo es generar una situación que ahora están dudas voy con miño al colegio no voy con miño al colegio yo diría que estudiar es un derecho institucional y hay clases en los colegios municipales surge la consulta del por qué se mantienen las clases en los colegios municipales hay varios colegios particulares subvencionados que suspendieron aún exactamente pero a qué se debe la decisión la determinación estando la situación como se encuentra de decidir mantener las clases en Punta Arenas en los colegios municipalizados uno porque mañana lunes si también a qué hora fueron los demandas 18-19 no hay clases yo tengo que garantizar que los niños de nuestra comuna y los puntarenenses tengan su derecho a clases un niño que va a hacer clases le da mejor segundo es el lugar donde los chicos almuerzan el 80% donde los chicos almuerzan allá y comen finalmente y hay muchos papás que también trabajan y tienen toda la vida planificada para ir a dejar a los niños y seguir trabajando y pedirlo a buscar por supuesto que estamos atentos a las condiciones es un tema que ya comenzamos con los directores están monitoreando pero por supuesto hoy tuvimos una reunión a las 3 de la tarde con la corporación y también quiero decir algo nuestros SESFAM están trabajando normalmente mañana tú sabes que directamente tenemos 300 exámenes y creemos que no los pierdan por tanto los SESFAM van a estar atendiendo con total normalidad también porque yo creo que estos grupos quieren que no se quede de la casa que ese es el objetivo tener temor generar temor sí, efectivamente eso es o sea, hay que entender que acá los que actuaron son delincuentes antisociales antisociales no están ni ahí con el tema insisto nadie está discutiendo el fondo para que no me digan ¡eh! este es el alcalde no y todo ahora había unas personas que decían pero el árbol lo quemó una bomba lacrimogén sí no estoy hablando del árbol como el único tema esto es una la quema fue un fue una fue una consecuencia lamentablemente alcalde lo interrumpo vamos a tomar un contacto con el móvil de prensa bueno parte de lo que entregó alcalde la segunda noche la entrevista que se le hizo acá en los estudios en el mundo multimedio en el mundo radio y en lo cual estuvo entregando algunos antecedentes y explicaciones de por qué se siguen llevando adelante las clases los colegios municipalizados de ahí la contagio se le está ocurrido en nuestra ciudad con el fin de resguardar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores informamos a todas las sucursales AFP capital permanecerán cerradas mañana el 21 de octubre ok perfecto dato que me llega también me llego otro antecedente más acá también dice el estado de emergencia es un estado de excepción contemplado por la constitución que procede en caso de grave alteración en el orden público y de grave daño a la seguridad de la nación lo es grave el presidente de la república derecho constitucional restringido derecho no restringible parte de los datos que me llega respecto de ello ahora encontrar el artículo 184 bis que es lo que dice artículo 184 sin perjuicio que lo establecido en el artículo precedente cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave o inminente para la vida o salud de los trabajadores el empleador tomará dos puntos informar negatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado así como las medidas adoptadas para eliminar los truatos morlos ese es la b adoptar medidas por la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar con todo esto el trabajador tendría derecho a interrumpir sus valores y de ser necesario abandonar un lugar de trabajo cuando considere por motivos razonables que continuar con ellos puede ser un riesgo grave o inveniente para su vida o salud pero no me hagan que yo pueda tomar la decisión de no ir a trabajar ya porque algunos estaban planteando eso ¿qué pasa si no voy a trabajar? claro si yo veo que estoy en riesgo ahí para ir a trabajar obviamente algunos tienen que quedarse tranquilos no va pero no me ir a trabajar no va ya eso es los de mucho comunicado de claro chile preocupados por la seguridad de nuestros colaboradores y clientes mañana el lunes no abren nuestras sucursales en la ciudad en ciudad del estado de emergencia o sea claro chile no abre hoy día lunes chico atendiendo el contexto del país a la lectura del código del trabajo si la autoridad competente declaró esta emergencia en la región metropolitana resulta aplicable lo dispuesto en los incisos 456 del artículo 184 bis en el código del trabajo buenos días personal de armada y chile infantería en este momento construyendo el supermercado unimar sur y agradecer a los bomberos que anoche estuvieron de guardia en todas las compañías muy bien pues no digo que esté en un punto fijo lo que le pido dice patrullaje permanente de la fuerza armada disculpe pero como que le dio poca importancia a mi sugerencia no, no le di poca importancia le estamos tratando de dar importancia a todos por igual pero es buena su sugerencia que vayan a los colegios de todas maneras con todo el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y de ser necesario abandonar el lugar de trabajo cuando considere por motivo razonable que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas por el artículo y podrán siempre ejercer la acción conteniendo el párrafo ah ya ok perfecto eso cuando las personas están trabajando y de repente los empleadores no decidan terminar con las labores diarias por un tema personal los trabajadores están en todo el derecho de tomar la decisión de terminar con sus labores en que su riesgo o está en riesgo su vida o su integridad ya 5 minutos para las 7 de la mañana esto fue un especial de prensa partimos antes 6 de la mañana ahora un ratito más partimos con las noticias ya vamos a estar hasta las 9 y después las 9 de la mañana vamos a continuar con este especial de prensa para que usted se informe se entere opine entregue su antecedente perdón podríamos decir que este podría haber sido un día alegre en Magallanes pero no lo fue hoy está aniversario la región de Magallanes hoy la región de Magallanes cumple 499 años podríamos decirlo ¿no? porque se descubrió el estrecho Magallanes hace 499 años en un día como hoy y hoy es el día de la región de Magallanes pero parece que no hay mucho que celebrar ya viene noticia que tengan buena jornada gracias pingüino radio la radio informativa de Magallanes hola el año pasado no sabía dónde estudiar incluso iba a postular a otro lado pero escuché un mensaje como este y llamé y adivinen quién me contestó un alumno real de santo tomás para saber sobre carreras sedes experiencia o lo que necesites habla conmigo habla conmigo habla conmigo hablemos o chateemos busca mi número en tupuedes.cl sin libretos sin bots una conversación de verdad entre tú y yo santo tomás admisión 2020 tú puedes distribuidora babae más de 45 años al servicio de la comunidad hoy también el almacén de tu salud destacando un amplio surtido en marcas enfocados en comida saludable qué mejor visítanos en arauco 769 sí escuchaste bien arauco 769 fonos 612 24 1093 612 22 4193 haga sus pedidos a adventas arroba babae punto cl página web triple w punto babae punto cl distribuidora babae más de 45 años al servicio de la comunidad hoy también el almacén de su salud materiales de construcción cerámicas caminas y tuberías la mejor ferretería para decorar y remodelar tu hogar en el centro ferretero estás construyendo estás remodelando barraca de fierros trajo todo en modernos y nuevos diseños en revestimientos para baños cocinas dormitorios living comedor y quinchos no se incendia incombustible no necesita mantención no forma hongos ni bolillas instalación rápida y terminación perfecta todo en modernos y nuevos diseños en revestimientos barraca de fierros chelet balmaceda hay un espíritu que cree que las ideas pueden mover un país un espíritu que no tiene límites porque cuando se trata de emprender el único límite es dejar de creer banco de chile junto a desafío levantemos chile te invitan al cuarto concurso nacional desafío emprendedor inscríbete en nuestras sucursales o en banco chile.cl hasta el 28 de octubre una iniciativa de espíritu emprendedor banco de chile queremos a chile necesitas anteojos tu mejor opción es óptica gafas vas a encontrar la mayor variedad para tus anteojos recetados con la mejor tecnología de punta arenas tenemos tus anteojos listos en una hora excelencia y asesoramiento para brindarle a tu familia la mejor calidad visual luego de tu oftalmólogo de confianza ven a óptica gafas zona franca local 17 somos especialistas en óptica pediátrica y multifocales óptica gafas la óptica de punta arenas pensabas que lo habías visto todo Wopankangnam Style no, claro que no Grand Mall Chino Diciembre si, escuchaste bien Mall Chino Diciembre ya abrió sus puertas apúrate ven a conocernos con una amplia tienda donde encontrarás todo lo que andas buscando no esperes más visítanos contamos con estacionamiento propio para clientes Errazuris 831 horario del lunes a domingo de 9 a 21 horas Grand Mall Chino Diciembre Wopankangnam Style Comercial de la Patagonia tiene todo para hacer realidad tus proyectos gran variedad de modelos y diseños en muebles para dormitorios cocina, livings y para tus baños sanitarios y banitorios en madera y PVC en construcción encuentras cemento comodoro enfraguado rápido cerámicas azulejos porcelanatos y sus adhesivos lana de vidrio OSB de 9 y 11 milímetros planchas de techo imitación teja prepintada piso flotante brillantes y satinados de alto tráfico nueva partida de barnices y protectores titán para madera campanas de cocina y lavaplatos de acero inoxidable y mucho más contamos con atención personalizada reparto a domicilio dentro de la ciudad visítanos en zona franca a pasos de la costanera Fono 61 221 41 11 porque comercial de la patagonia da vida a tus ideas y siempre con ofertas distribuidora rofil lo mejor en carnes de magallanes contenedor recién llegado de carne al vacío enfriada premium tipo B carne de 5 estrellas comienza la temporada de asados con los mejores precios en punta arenas distribuidora rofil encuéntranos en zona franca manzana 11 sitios 17 y 18 punta arenas recuerda distribuidora rofil la mejor carne y al mejor precio hasta agotar stock la famosa persona todos la conocen con el apodo de chona carne espampa grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto avenida españa 0480 esquina piloto pardo fono 61 232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde carnes pampa grande en el sector norte de la ciudad pingüino radio a través de sus señales 95.3 FM 590 en amplitud modulada canal 30 y 33 de la señal por cable canal 42 señal claro canal 4 señal abierta y triple W punto el pingüino punto com noticias en pingüino radio comienza el informativo más completo de la patagonia para que usted esté bien informado periodistas móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia veraz y oportunamente pingüino radio líderes en información como están buenos días gusto saludarles bienvenidos bienvenidas a noticias a camping bueno radio en esta jornada de día lunes 21 de octubre hoy saludando en el santoral a úrsula y hoy celebramos los 499 años del descubrimiento del estrecho magallanes hoy es el día de la región de magallanes suspendido todas las actividades está claro tenemos a ivón desde puertomont a esta hora están varados nos dicen en el aeropuerto tepoal de puertomont alo ivón buenos días hola buenos días cuéntenos qué les pasó cuénteme ya vamos para la segunda noche ya varados aquí en puertomont teníamos el vuelo junto con las niñas las deportistas el mismo vuelo teníamos las basquetbolistas a nosotros nos vienen tirando hace ratito ya y somos tres personas y nos siguen dejando abajo del avión Sky son súper súper para atender son súper malos no nos dan solución no tenemos cómo movernos de acá estamos durmiendo arriba de la cafetería tú tienes algún contacto por ahí cerquita con las niñas sí en este momento están allá las niñitas ellas supuestamente por lo que salió en el periódico van a subir ocho o nueve cupos pero nosotros todavía nos tienen abajo y supuestamente nosotros éramos del mismo vuelo también bueno ayer se subió ayer se subió gente tres cuatro personas se fueron la verdad quisiera dar mi molestia porque Sky la verdad es una vergüenza no te da soluciones no te da soluciones nunca más vuelvo a tomar Sky un ratito si tiene alguna oportunidad de tener ahí cerquita a mano a las chicas del del básquetbol te agradecería que se contactara con nosotros de nuevo puede ser ya enseguida te las paso gracias gracias por llamar bueno hasta luego gracias bueno los saludamos desde pinguno multimedia buenos días para ustedes por supuesto esta hora de la mañana nuevamente partimos a las seis de la mañana hoy día con este especial de prensa y ahora estamos retomando noticias estamos viviendo esta jornada amigas y amigos la número 294 de este año faltando solamente faltando solamente 71 días para que culmine el año 2019 ya y como le comentaba hoy es el día de la región de Magallanes 499 años del descubrimiento del estrecho Magallanes en un día como veis del año 1520 ingresa a la boca oriental del estrecho Magallanes Hernando de Magallanes donde descubre el cabo de las vírgenes hoy es el día de la región ya pero bueno estamos en contacto alo alo sí sí estamos a la espera nomás de que nos pueda comer ah muy bien pues bueno bueno ahí vamos a tratar de comunicarnos con el entrenador de las chicas estas que están baradas en Puerto Montt nosotros igual no correspondería al mismo vuelo que ellos claro debería ser el mismo vuelo ustedes bueno hay otra hay otra delegación de chicos folcloristas que están en Santiago hay otra delegación de esgrimistas que están encerrados en Santiago también que no pueden salir ya lamentablemente no son los únicos ustedes hay mucha gente que no puede viajar lamentablemente estamos en la espera del contacto ahí con algunos de los directivos de esta delegación de estudiantes y chicos que fueron a participar en un campeonato y que ahora lamentablemente están varados ahí en la ciudad de Puerto Montt a esta hora estamos con 5 grados de temperatura con una humedad que llega al 76% viento de 28 kilómetros a la hora esta hora en puntarera de dirección noroeste hay una buena visibilidad hay buen tiempo en el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo también para que tengan antecedentes ustedes amigos y amigos auditores como le comentaba hoy es el día de la región de Magallanes el día del descubrimiento de los chechos de Magallanes pero se suspendió la actividad que tenía el core para embestir a don Jaime Gutiérrez Varillas que en paz descanse que deberían entregárseles seguramente el reconocimiento de algún familiar bueno esta actividad se suspendió debido a todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y vamos a estar revisando las noticias como le comentaba que han preparado nuestros colegas mucha información hemos recibido mucha información aló aló buenos días ¿cómo está profe? aquí estamos Eduardo Franchino por acá ¿cómo está don Eduardo? gusto saludarlo ¿desde cuándo que están en el aeropuerto don Eduardo? bueno nosotros llegamos a las 2 de la mañana de ayer porque teníamos pensado nosotros fuimos en la competencia Valdivia andaba con las niñas del español en una competencia FEMISUR y pensábamos salir a las 3 de la mañana desde Valdivia para llegar a las 6 de la mañana ayer y tomar el vuelo a las 8 eso es lo que teníamos planificado pero debido a todo esto el bus que teníamos contratado nos pidió que tenían que salir a las 10 de la noche desde Valdivia llegamos a las 2 de la mañana y de ahí nos quedamos en el aeropuerto o sea salieron antes sí sí salieron antes salieron horas antes sí cerca de casi 10 horas en el aeropuerto y la verdad que bueno cuando ya definitivamente nos dijeron que ayer no había ningún vuelo a Punta Arena decidimos tomar un o sea ya ir a Puerto Montt Sky en este caso para las niñas en realidad nos financió la noche de alojamiento ayer así que con eso también las niñas descansaron los papás que andaban también pudieron descansar y hoy día ya están listas para salir supuestamente una y media desde aquí de Puerto Montt a Punta Arena ¿ya están en el aeropuerto hasta ahora? sí sí porque nos citaron nos citaron a las 7 de la mañana porque supuestamente el vuelo volvía a salir a las 8.20 así que bueno nos vinimos muy temprano y dentro de la madrugada nos llegó un correo diciendo que era a la una y media la salida pero la verdad que decidimos venirnos porque no va a ser que después ocupen nuestros cupos y quedemos sin el vuelo de las niñas la típica esa la de Juan Segura ¿no? Juan Segura hemos esperado tantas horas que en realidad un par de horas más en el aeropuerto ya no nos madran ¿cómo están las chicas? la verdad que son muy cansados pero bueno ellas son niñas las niñas tienen una energía siempre tremenda así que están contentas es una experiencia que no se les va a olvidar nunca no seguro y que es parte también del deporte de repente del hecho de estar viviendo tan lejos para nosotros tiene tantas cosas bonitas pero de repente esta lejanía nos juega malas pasadas independiente de todo profe los resultados ¿cómo anduvieron? bien miren nosotros en realidad fuimos a un encuentro recreativo jugaban 20 equipos de todo el sur de Chile jugamos con los mejores equipos de Chile mini y era recreativo no era con puntos pero las niñas de verdad jugaron a la par con todas nosotros somos un equipo del equipo español que participamos en la liga femenina nacional y participamos este año en la segunda división con todas nuestras series y salimos campeones por lo tanto ascendimos a primera división que bueno así que bueno ya estamos en la gran liga del basquio femenino que bueno tiene sus costos obviamente tiene sus costos estar allí y parte de los costos también es esto profe por supuesto a disposición cualquier cosa que quieran comunicarse con nosotros estamos con línea abierta para que ustedes puedan destacar sus inquietudes muchas gracias bueno agradecer a todos la verdad que hemos recibido 200 de llamadas de toda la gente de Punta Arena gente de aquí de Puerto Montt del tercer de Puerto Montt del equipo del IS de Puerto Montt que nos colaboraron también y que nos ofrecieron toda la ayuda así que agradecerles mucho las niñas se han sentido muy acompañadas pese a lo lejano que estamos pero que creo que el deporte une y el deporte también nos dio esta lección de que no estábamos solo acá sino que estábamos con mucha gente cerca de ese que estábamos muy lejos me parece profe gusto saludarlo muchas gracias un abrazo para ustedes muchas gracias muy bien hasta luego ahí estaba el profesor el directivo del club español que fueron a participar a Valdivia que están varadas 30 horas ya ahí en Puerto Montt revisamos las noticias que vamos a tener para ustedes hoy día aquí está estos son los titulares diversas reacciones tras segunda jornada de protestas en Punta Arena se sumó la movilización a nivel nacional un total de 39 detenidos es el saldo de la primera jornada de protestas en Magallán los cuales cuatro fueron formalizados durante la jornada de ayer y Magallanes unidos logró superar la meta impuesta para la trigésima segunda versión de la jornada de emoción alegría tras el gran desafío cumplido desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio ya vamos a ir al tiempo también porque independiente de todo lo que esté pasando el tiempo sigue su curso no más Denise Vera ¿cómo estás? buenos días hola buen día ¿cómo anda Denise? bien gracias qué bueno 5 grados me dice acá Denise a esta hora sí tenemos 5 grados y tuvimos una mínima de 1.5 cerca de las 4 de la mañana ya ya ¿hasta cuánto llegamos hoy día? esperemos que a 11 grados ah mire tampoco es malo pero va a haber fuerte viento entiendo en la tarde se tendería a rachar hasta 70 kilómetros por hora ¿hay algo hay algo de nubosidad que está que está viniendo desde el noroeste casi hueste sí hay un sistema frontal que está ingresando ya a las costas pero se ve bastante débil así que principalmente debería dejar nubosidad y así a la tarde noche probablemente algún chubasco ¿el frío que viene abajo se va por el Drake? sí no se ve que bajen las temperaturas ni que tengamos mayores precipitaciones de chubasco así que se deberían desplazar por el sur ahora acá lo que está caracterizando parece que es el viento ¿no? claro como son todas las primaveras acá en la región deberíamos mantenernos con viento por lo menos hoy día y mañana es lo que más viento se ve y el resto de la semana con viento hasta 40 a 60 kilómetros por hora Denise yo sé que no es su área pero ¿ha visto despegar o llegar vuelo? no no ha llegado ningún vuelo desde Santiago estaban todos cancelados ya habían unos por reprogramar pero no no ha llegado ninguno solo están funcionando los DAP claro porque ustedes tienen la visión ahí por eso les consultaba también sí Denise que te vaya bien buena semana buen descanso muchas gracias gracias a ti por el contacto que te vaya bien gracias ahí estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo nos confirman que no hay vuelo máximo hoy día 11 viento de hasta 70 kilómetros a la hora algunos chubascos podríamos tener también feliz día de la región de Macañana vamos pingüino radio la más potente la más escuchada somos la primera sintonía en la Patagonia ya a ver independiente que ya comenzamos noticias porque comenzamos acá a las 6 de la mañana 6.5 con un especial de prensa pero ahora estamos en noticias ahora independiente de eso usted se puede comunicar con nosotros igual por si tiene alguna inquietud igual recibimos su llamado a ver dentro de todo lo malo que hemos tenido hay una noticia que es buena 803 millones de pesos se llegó a la meta de la jornada Magallanes una vez más cumplió su objetivo una vez más cumplió con quienes necesitan y obviamente que estamos contentos y felices de poder ser parte de este tremendo logro que fue la jornada por la rehabilitación 803 millones ojalá que esto sirva para comenzar un buen día ojalá que esta noticia de que se llegó a la meta sirva para que podamos comenzar de buena manera esta jornada de día lunes y comience a calmarse las cosas un poco también vamos a revisar los titulares que trae el diario El Pingüino en su edición de hoy la número 4107 bandas los desataron el caos total encapuchados rayaron nuevamente el monumento a Hernando Magallanes se enfrentaron con carabineros destruyeron ventanales de edificios públicos y privados y se caer en supermercados gobierno declaró estado de excepción constitucional y de emergencia en Punta Arena fue designado como jefe de defensa el general de brigada Jorge Peña al cierre de la edición carabineros se informó de 39 detenidos incluyendo dos que estaban intentando sacar en supermercados ahí en el sector de Avenida España Alejandro Kozanovic presidente de la CPC aquí se coludió la izquierda y derecha con el poder económico y generó abusos colusión y corrupción parlamentarios regionales transparentaron su posición frente al descontento nacional ante la crisis por petición del intendente se suspendieron todas las actividades programadas para la celebración del día de la región repudio en redes sociales contra el diputado Boric por su transversalidad colegios municipales y jardines infantiles funcionarán normalmente Serem Educación lo comunicó ojo suspendió Integra sus actividades Integra suspendió sus actividades aeroníes suspendieron reprogramaron vuelos pasajeros a la espera recién hablábamos con el directivo del español que está con las chicas en Portomón microbuses y locomoción colectiva mantendrán servicio en Punta Arenas y hoy no se pierda el suplemento Días de la Región junto a su diario El Pingüino 32 páginas con acontecimientos y sucesos importantes relacionados con la travesía de los hombres expedicionarios a bordo Granado Victoria eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia siempre buena música manténgase en el 95.3 Pingüino Radio Pingüino Radio la más potente la más escuchada somos la primera sintonía en la Patagonia Ya Seguimos 7 de la mañana con 21 minutos ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé en su edición de hoy 21? 3 detenidos y un policía heridos dejan manifestaciones Cacerolazos y protestas se extenderán hoy en Chiloé Los enfrentamientos se registraron en el puente Pudeto de Ancud se esperan nuevas marchas mientras conductores colapsan Servicentro por temor al desabastecimiento 8 muertos dejan violentos saqueos y disturbios en Santiago Castro supera a Puerto Moniz y se instala en la final del fútbol regional En fotografía principal Isleño cortan Punta Diamante y Puente Pudeto en reclamo a su demanda La autoridad confirmó que clases se mantienen normales en el archipiélago y padres temen que el cierre del jardín Los Girasoles se produzca en Castro es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé Eso es lo que trae La Estrella de Chiloé Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos la primera sintonía en la Patagonia 7.22 Creo que trae el resumen Camineta chocó con otra desde atrás siendo dos personas hospitalizadas Robaron 10.000 pesos en una pollería en la Margen Sur fue la madrugada de domingo La madre detenido por pegarla a una amiga y a su hermana que sostenía a su bebé Y pintaron otra Estrella varilla por una víctima en accidente de tránsito en Río Grande lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia Diario Radio Televisión y Página Web Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina A partir de este momento usted quedará informado con Pingüino Multimedia Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia Siempre buena música Manténgase en el 95.3 Pingüino Radio Siete de la mañana con veinticuatro Queremos comenzar esta jornada noticiosa con una buena noticia porque se cumplió la meta impuesta por la versión número treinta y dos de la jornada por la rehabilitación en Magallanes emoción alegría lágrimas hubo en el gimnasio fiscal en la noche y el sábado para domingo cuando don José Rosales dijo ochocientos tres millones y algo aquí está la nota de la misión cumplida Cerca de las tres de la madrugada de este domingo el presidente del club de leones Cruz del Sur José Rosales dio el cómputo final de la jornada por la rehabilitación en Magallanes la que en esta oportunidad y a pesar que las cosas se veían bastante difíciles para lograr la meta de 740 millones de pesos impuesta para la trigésima segunda versión la pudo superar con creces gracias a la solidaridad de los magallánicos que llegaron al último cómputo de la jornada con la suma de 809 millones 284 mil 723 pesos sin duda fue una jornada llena de contrastes por la situación que se está viviendo a nivel país y que no quedó ajena a la región de Magallanes por el descontento que se expresaba a lo largo de Chile por la jornada de protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera esto no opacó el entusiasmo de muchos quienes seguían recolectando los recursos necesarios para cumplir la meta en los distintos puntos donde se desplegaron los esfuerzos lo mismo que ocurría en el escenario de las jornadas donde los animadores Karen Dogenweiler y Jorge Aedo tradicionales ya en esta cruzada solidaria invitaban a las empresas e instituciones a sumarse a sumarse a este desafío para llegar al igual que los miles de personas anónimas a entregar su aporte fue una jornada cargada de emociones con una parrilla artística que partió muy temprano con el bloque infantil destacando la tía Pucherito y el gato Juanito infaltables para el mundo de los más pequeños de la familia luego continuó el bloque juvenil con los destacados Max Valenzuela Hip Hop AK-47 Kid Cross Mega Crew y Dash y Blue Mary para finalizar en el bloque estelar con las actuaciones del trío Manifesto Natalino el humor de Playa Hop y el ritmo de Tomo como Rey el escenario del gimnasio fiscal entre animadores artistas y organización junto a los cientos de asistentes a la velada saltaron de emoción al leer el último cómputo que dio la posibilidad de decir Magallanes lo hizo de nuevo misión cumplida sin duda misión cumplida felicitaciones a todos a todos a cada uno de los que hicieron algo o pusieron la monedita se organizaron se activaron y aquí está el resultado 803 millones de pesos para las jornadas por la realización Magallanes de la región de Magallanes Antártica Chilena felicitaciones nuevamente por haber logrado la meta su responsabilidad es informarse y la nuestra mantenerlo informado Pingüino Radio la radio con la máxima cobertura de la Patagonia independiente bueno todos los demás comenzaron en la tarde y en la mañana se realizó la corrida por los 500 años de los Chechos Magallanes que tuvo una muy buena participación de este hecho aquí está la nota en una mañana apta para hacer deporte se reunió la comunidad puntalerense para llevar a cabo la corrida toma de posesión del Estrecho 2019 esta carrera cuénteme esta es una corrida que era muy importante pero hemos estado con una hora compleja muchas personas creo que se suspendió pero igual llegaron cerca de 150 personas a correr a hacer ejercicio dentro de un contexto complejo para nuestro país para nuestra ciudad el certamen deportivo organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y llevado a cabo en el tradicional circuito Avenida Costanera permitió reunir a 150 atletas jóvenes y adultos en una de las principales arterias de la capital regional es una corrida distinta estuve conversando con los participantes justamente hablando sobre sobre esto por eso tiene una cariño distinto no hay tanta alegría euforia como hubiera sido un día normal pero estamos cumpliendo con el ejercicio y sobre todo estas personas que se inscribieron que han venido que puedan completar su carrera así que vamos a esperar que el próximo año para la tercera versión de esta corrida sea en un ambiente totalmente distinto que lamentablemente está habiendo nuestra patria hoy en día esta fue una nueva corrida de día domingo en donde se busca promocionar los buenos hábitos alimenticios por parte de la Municipalidad de Punta Arenas ahí está pues la corrida de la Estrecho Magallanes oye hoy está aniversario de la Estrecho Magallanes en un día como hoy hace 499 años descubrió el Estrecho Magallanes Hernando de Magallanes que ya es su nombre ahora y bueno se suspendió hoy día la actividad del core la reunión del core donde se embiste al ciudadano ilustre que en este caso es Jaime Gutiérrez Varilla que en paz descanse sería entregar el reconocimiento a su familia pero esto se suspendió debido a la cantidad de situaciones que se están viviendo en la región de Magallanes y en el país también es por ello que se suspendió esta actividad ya llegaron su momento que van a ser va a ser el gardonado con Jaime Gutiérrez Varilla nosotros vamos a hacer un alto cuando volvamos vamos a tratar de aclarar todas las dudas que tengan respecto de la el funcionamiento de la ciudad de Punta Arenas y la región en general hoy día nos preguntan algunas cosas locomoción si es que funciona el mall si es que hay clases que colegio tiene que no tiene vamos un corte y regresamos con toda esa información y resumen para ustedes no se vayan gracias la radio informativa de Magallanes rápido rápido no esperes más ya es tiempo de renovar tu puerta Ferretería El Águila y Placa Centros tienen un 20% de descuento en todas sus espectaculares puertas válido Punta Arenas y Puerto Natales hasta el 2 de noviembre Ferretería El Águila y Placa Centros junto a tu familia junto a ti buscas la última tendencia en moda ya llegó la nueva colección primavera-verano a El Arte de Vestir ven a conocer la nueva temporada de ropa y calzado para hombre mujer y niño visítanos en todas nuestras tiendas y zapaterías te esperamos en El Arte de Vestir y Kitec las mejores marcas en un mismo lugar Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto avenida España 0480 esquina piloto pardo fono 61-232-4258 contamos con estacionamiento propio recuerde Carnes Pampa Grande en el sector norte de la ciudad porque sabemos que tu tiempo es valioso ven a Express Market Carnes Natales además de las mejores carnes de nuestros campos hoy puedes encontrar el vino que te gusta y también tu cerveza favorita visítanos en pasaje Meteoro 252 entre Angamos y Maipú de lunes a domingo también en Chiloé 998 y en Puerto Natales O'Higgins 599 y Baquedano 363 Carnes Natales lo mejor de la Patagonia Emprendedores Emprendedores micro y pequeños empresarios Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos talleres y seminarios para que estés siempre capacitado para más información visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas Puerto Natales Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti además para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram Facebook y Twitter Cercotec comprometido con los emprendimientos Chile en marcha Cercotec Gobierno de Chile Ya inauguramos nuestra nueva carnicería en el sector norte de la ciudad Somos Carne Sur Lo mejor en carnes precio y calidad Todo lo encontrarás en un solo lugar Sí Aquí en Carne Sur Los más exquisitos cortes para preparar tu almuerzo o cena Disfruta junto a tus amigos y familia de unas ricas carnes para la parrilla Cortes de vacuno Cerdo y pollo Además contamos con una gran variedad de cecinas Ven Te estamos esperando Carne Sur Estamos ubicados en Ovejero Esquina Cabo de Hornos El móvil de Pingüino Radio está llamando Vamos a la unidad móvil a esta hora 7.34 Cristian Tejo Diego Álvarez en cámara ¿Dónde estás? Entiendo que en el Banco de Estado ¿Cómo estás? Buen día Así es Jorge Estamos en el Banco de Estado cerca de la Plaza Benjamín Muñoz Gamero en donde podemos observar los daños que quedaron tras la jornada de ayer en las manifestaciones podemos observar de que harto vidrio roto por este sector intentaron tomar lo que es algunos artículos de construcción podemos contar que dentro de las cosas que utilizaron son las mismas cosas que se toman para poder mejorar la calle 21 de mayo recordemos que esto está en un mejoramiento por estos días Disculpa Jorge si de repente se me corta un poquito la respiración es porque el ambiente sigue pesado acá en este lado algunas consignas anarquistas acá podemos observar que más vidrios rotos han tomado también algunos algunas piedras para poder romper acá este lugar y precisamente nosotros hablábamos de las jornadas hace un rato y se ve la cuenta de la jornada se 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 ve un un letero arriba de de esta actividad que se dio el fin de semana acá en la región de de Magallanes sí que se ve bastante complicado acá en la plaza Benjamín Muñoz Gamero seguimos avanzando acá por 21 de mayo llegando a la plaza Benjamín Muñoz Gamero y podemos ver todo el año todo lo que dejó esta jornada del día de ayer por este lado como puede mostrar en la cámara Diego Álvarez mucho vidrio roto no lograron sobrepasar pero ese complicado como quedó el banco del estado lo podemos notar a simple vista Jorge que las consignas que pone en la puerta y también en otros lugares también que aparece algunas consignas en contra del presidente de la república también en contra del estado acá está personal del ejército custodiando estas instalaciones y también todo lo que es en la plaza Benjamín Muñoz Gamero podemos avanzar aprovechando que tenemos verde Diego avanzamos para seguir mostrando lo que han sido los daños acá en el lugar como pueden ver está la custodia del ejército de Chile y como te menciono Jorge el aire por la gente que va a pasar por acá está pesado no tanto como tendría que haber estado en la tarde pero sigue ese picor que da en la garganta cuando uno está relatando lo que sucede acá en la plaza Benjamín Muñoz es un gamero harto vidrio de botellas se puede sentir al caminar y vamos llegando al al monumento a la costal de de Punta Arenas para los turistas y harta desolación por este por este lugar bastante rayado intentaron quitarlo ahí se se observa en la cámara que no es mucho lo que queda pero siguen haciendo la limpieza de rigor ¿cómo está? ahí se una persona tratamos de que nos contara acerca de su impresión acá en la plaza Benjamín Muñoz Ramero donde se se nota algo de quedan algunos rastros de lo complicado que quedó vamos Diego por el otro lado a observar la la parte del del indio que también se intentó limpiar pero quedó con rastros de lo que ha sido estas jornadas de protestas ¿cómo está? ¿cómo le va? Pinguino Multimedia la saluda cuénteme la impresión que tiene al entrar acá a la plaza Benjamín Muñoz Camero su nombre por favor Sandra no ya había visto en la tele todo lo que había pasado así que ahora voy a mi trabajo así que ahí voy a ver cómo está la cosa ¿qué le pareció que al entorno como está? que no he visto mucho en realidad solo he visto militares que están en la esquina como venían en auto pero bueno ojalá que se termine rápido no me esto pase rápido se arreglen las cosas muchas gracias ya bueno ahí teníamos la impresión también de una transeúnte acá en la plaza Benjamín Muñoz Camero Jorge muy bien pues ahí estábamos mirando limpiaron el monumento porque estaba todo rayado ayer con todas consignas ahí pero bueno lo importante es que está limpio gracias Cristian Cristian Tejo Cristian perdón Diego Álvarez en cámara en directo de la plaza de armas 741 fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil Pingüino Radio la noticia tal y como es la noticia Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya. Algunas personas se molestan con nosotros porque no le leemos su WhatsApp. Tenemos 118 WhatsApp pendientes acá todavía. En porvenir, nos escuchan las M, me dicen. Ah, ya, vamos a tratar de mejorar. A ver, hay una persona que me escribió acá un WhatsApp que es muy extenso. Y me dice si es problema leer esto. Claro que es problema porque es muy extenso. Entonces, no tenemos el tiempo suficiente para poder leer todo ese párrafo que me envió. Sabrá si el Món está abierto. Tenemos entendido que de 10 a 7 de la tarde. Ojalá, para que no saben con quién se me... ¿Qué cosa es este? No entiendo esto acá. Buenos días, no están en la M. Ya, vamos a tratar de solucionar el problema. Quietos, subes, las autoridades de no suspender clases van a perder más por efecto de subvenciones escolares. Desde una vuelta por los colegios municipales, o de esa una vuelta. Todo lo deseo del centro. Nada de alumnos. Hubiera sido mejor suspenderse acá. Capaz. Consulta, ¿sabe si abrirá UNIMAR? UNIMAR entiendo que no abre. Líder, sí. Querida de Noticias, pero queridos amigos, ha ido nuestro gran amigo de toda la vida. Don Sentido Común. Esta es la chipiala de Cochiloé. Ahí con una recada que uno hace lugar anoche. Están los vestigios nada más de los neumáticos quemados y todo eso. Es más, hubo enfrentamiento anoche ahí en ese sector. Y este auto que está quemado ahí también en ese sector. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Este auto que quemaron, como les he comentado, en el archipiélago de Cochiloé, y que lo dejaron atravesado ahí en la calle. No quedó nada el vehículo. Totalmente quemado. Estuvo entre nosotros durante muchos años y nadie sabe a ciencias ciertas que ya tenían los datos sobre su nacimiento, hace mucho que se han perdido. Don Sentido Común. Y dice, será recordado por haber sido, sabido cultivar elecciones valiosas como lo ético, como principio básico, el orden, la limpieza, la integridad, la puntualidad, entre otros puntos. Bastante extenso, no alcanzo a leer más también. Reparto pan en los colegios, muy poco alumno en la escuela. Ah, mira. Buenos días, te puedo hacer una consulta. Los bancos están abiertos en el centro y MOL necesita hacer trámite. Sabemos que Banco Estado no trabaja, no atiende. A lo menos el de la plaza. ¿La locomoción está emocionando normal? Sí, normal. Unimar Sur Operativo, aún no se sabe si se abren, pero ya hay gente trabajando. Ah, capaz. Lección Marius, ahora suspendió sus clases. Sí, no tiene clases Marius y Leadora. Consulta, ¿obras municipales estará abierto? Se supone, porque la municipalidad en ningún momento ha hablado de suspender su actividad. Aviso, si en protesta ven a una perra, ayúdenlo, por favor. Los perros igual sufren con esto. Los que trabajan en el centro de marcha y los trabajadores se van de sus respectivos trabajos. Reconoce que no pueden ser objetivos si no te echan. No, no, fíjese, voy a ser bien objetivo. No me prohíben de repente leer los whatsapps aquí en la radio. La jefatura como el del pingüino me refiero. No me prohíben leer los whatsapps. Lo que pasa es que también hay que ser un poco conscientes de enviar whatsapps que sean leíbles al aire. Porque si me van a mandar una sábana grande. Bueno, si quieren criticar están en todo su derecho. Pueden hacerlo. Yo por lo menos no voy a ganar ese juego. ¿Hay clases en la escuela para Hurtado? Entiendo que sí, normales. ¿Qué más? Me envían un mensaje. El funcionamiento de Zona Franca. Suspende sus actividades de Zona Franca en el día de hoy. Gente, anoche la cibre de Enrique gritaba vamos a quemar el mall. Tengo hora médica y se sabe si los consultorios de Amián no están atendiendo. Entiendo que sí. En ninguna parte se ha dicho que los consultorios no van a atender hoy día. En ninguna parte. En la cual el 18 de septiembre nos llega a 20 alumnos. Pero bueno, la Corporación Municipal decidió no suspender las actividades. Ahí está. Hoy saldremos a partir de las 20 horas con chalecos amarillos, palas y guantes a limpiar la embarrada que es con una pequeña minoría de exaltado. Somos más los que queremos vivir en paz y tranquilidad. Únita a los chalecos amarillos. ¿Me dijo? Ah, ya. Bueno, días atrás, una de las noticias que se dio inicialmente por redes sociales y después por los medios de comunicación es la detención en la capital del exgobernador de la provincia de Magallanes, Nicolás Kogler. Bueno, sacó roncha esta noticia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? ¿Queremos aclararlo? Y estamos en contacto con el exgobernador de esta hora. ¿Cómo ha estado, Nicolás? ¿Gusto saludarlo? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto poder saludarte. Mira, decidí dar esta entrevista porque todavía es materia de investigación. Necesito ir a Fiscalía a declarar. Pero quise aclararlo con usted, especialmente contigo. Sabiendo también el aplomo y la imparcialidad que da el pingüino. Y por cierto, también tu programa. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias también por aceptar este espacio. Don Nicolás, ¿fue detenido usted por andar protestando? Fui detenido el día viernes. Sí, de manera... Mira, para relatar los hechos de manera sencilla. El día viernes, bueno, salí de un congreso de filosofía que había ese día en la universidad. Quería tomar el metro, así que llegué al metro Tobalaba y el metro Tobalaba estaba cerrado. El metro Tobalaba está cerca del Costanera Center. Está al final, o sea, en Providencia, casi pegadito en Las Condes. Para que también contextualizar que no me encontraba en otra parte, no había una protesta, no había una manifestación. Ahí era la entrada del metro. Y ahí nos encontramos un grupo de personas no menor y como es el metro Tobalaba, bien diverso, jóvenes, adultos, pituco, gente más moesta, en fin, de todo. Había un grupo bien heterogéneo en ese lugar. Y de pronto llegó un piquete de carabineros. Estaba cerrado el metro y, bueno, todos estaban esperando que abriesen el metro para que se fuesen a sus casas y que nos fuéramos todos a nuestras casas. Cuando de repente el piquete de carabineros empieza a movilizarse y veo como un mayor, no voy a decir el nombre, lo tengo, pero no lo voy a decir, dispara con el rifle, lanza granada, a quemarropa, a tres personas, en la lanza granada, o sea, las lacrimógenas. Lo vi, no me lo contaron, lo viví. Entonces, luego de eso, la gente empezó a correr, otros a vomitar, qué sé yo, para evitar el humo de la lacrimógena. Y yo me acerco a ese mayor y al piquete de carabineros porque trabajé con ellos, sencillamente, porque no es que no tenga miedo, pensé que se me iban a respetar mis derechos. Entonces me acerco al piquete de carabineros y les dije que la violencia que estaban ocupando era innecesaria, que la fuerza que estaban ocupando para repeler o lo que sea que estuviese haciendo era innecesario. Y, bueno, él me respondió con insulto. Luego de unos minutos, él me invita a acercarme hacia el piquete de carabineros. Yo me acerqué a tres metros, dos metros. Con eso pude divisar los nombres que tenían cada una de sus placas. Y me alejo. Luego el piquete empieza a avanzar. Yo, esperando que se me respeten mis derechos fundamentales... Como ciudadano. Como ciudadano, que tenemos todos, estaba a rostro descubierto y con las manos libres, que es lo que digo finalmente en el video, que no tiene audio, pero que sí salió en los medios de comunicación nacional, donde yo le voy diciendo que era dinero. Mira, ¿sabes qué? Voy a rostro descubierto y con las manos libres. No tengo nada. No estaba haciendo ningún desmano, no estaba haciendo ningún destrozo. Pero mal podría yo que fui candidato a diputado, que fui gobernador, estar destrozando un bien público que sé que cuesta demasiado recuperar. Entonces, en ese acercamiento, luego el piquete empieza a avanzar y empiezan a correr. Y yo veo que vienen hacia mí, este mayor, junto con su escolta, que eran seis carabineros más, más el mayor, eran siete carabineros, y bueno, se acercan y me empiezan a golpear. Yo, pensando que esto no iba a ocurrir, porque estaba, insisto, a rostro descubierto, con las manos libres, sin haber hecho ningún destrozo, me pegaron entre los siete, tengo patadas en todo el lado izquierdo del cuerpo. Todo esto agredido por carabineros. ¿Perdón? Todo esto agredido por carabineros. Sí, claro. Sí. En algún momento se habló acá de que... A ver, ¿cómo fueron los titulares? Para que yo, más o menos, me imagino que también los vio, ¿no? Ex gobernador de Magallanes detenido en Santiago en las manifestaciones. Lo que pasa es que justo cuando aparecen las cámaras, la periodista que estaba en el set de televisión, desconociendo absolutamente lo que ocurría ahí, detrás de las lacrimógenas, de todo el humo, dice, bueno, aparecen los primeros detenidos producto de los desmanes. Y aparezco yo como un primer detenido producto de los desmanes, siendo que no había hecho ningún desmane. Ahora, sí solidarizo absolutamente con las manifestaciones. Solidarizo absolutamente... ¿Está de acuerdo con las manifestaciones? Sí. Estoy absolutamente de acuerdo con las manifestaciones pacíficas y que se andan dentro de un contexto que permite la ley. La ley permite que cada ciudadano que esté descontento o que quiera manifestarse en democracia lo pueda hacer. No puedo creer que hoy día, en el pleno 2019, estemos viviendo en toques de queda. Hay algunos que tal vez hay una motivación de seguridad y de intención con que las cosas se aclaren, con que se dejen de hacer este tipo de desmanes, pero también hay que entender un descontento social generalizado y de abuso sistemático que ha tenido el sistema en contra de la ciudadanía. Porque esto es solamente la punta del iceberg, como bien lo hemos escuchado durante todo el fin de semana. No es solamente el pasaje, no es solamente un tema en particular, sino más bien son todos los temas que afectan a la sociedad contemporánea, a esta sociedad moderna, que ya avanzó, que exige mucho más. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un crecimiento, que hay un florecimiento económico chileno importante, pero que finalmente no llega donde tiene que llegar. Las personas hoy día, con los sueldos que tienen, no les alcanza. Sí, claro. Con las pensiones que tienen, no les alcanza. Yo mismo tengo un tío, abuelo, que recibe una pensión miserable, que el otro día me contó mi papá que tuvo que irse caminando porque no le alcanzaba la plata para el colectivo hasta el consultorio en Puerto Natales. Ese tipo de cosas es las que nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo como sociedad hoy día. Y tal vez eran los jóvenes los que iniciaron este cuento, pero lo han seguido muchísimas personas más. Bueno, lo importante de esto era aclarar cuál fue la situación que se vivió y queremos agradecerle el contacto con Pinguno Multimedia, Nicolás, a esta hora de la mañana. Sí, muchísimas gracias a ustedes también por aclararlo. La tranquilidad que siempre voy a privilegiar el orden público, pero también el legítimo derecho que tenemos todos los chilenos a manifestarnos y a ser parte de un descontento social generalizado. Ayer escuchaba a algunas personas que decían que los jóvenes son el depositario de los ideales que nosotros o tal vez las personas mayores dejaron de perseguir producto del cansancio. Y creo que más que la crítica hacia la violencia que hay dentro de las calles, la crítica debiese ser al sistema en cómo hoy día, de manera perversa, no ha criminalizado las cosas como debiese ser. No podemos permitirnos hoy día que los empresarios sigan teniendo clases de ética, producto de las colusiones. No podemos permitirnos hoy día que los sueldos tan altos que tienen los políticos especialmente... Yo lo viví como gobernador ganaba una millonada de plata que era innecesaria. En fin, todo ese tipo de cosas, todo ese intento que esa riqueza finalmente sea distribuida en quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Que le vaya muy bien, don Nicolás. Gracias por las personas que nos están escuchando. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Nicolás Kogler, ex gobernador de la provincia de Magallanes, en contacto con P1 Radio, hablando un poco de cómo se produjo la detención que tuvo en Santiago. Él estaba esperando al metro. Estaba esperando entrar al metro como cualquier ciudadano. Le dieron una salsa, claro, los carabineros, pero bueno. Es parte del juego, de repente, cuando uno cae detenido. A ver, varias dudas. ¿Atienden los hospitales? Sí, atienden los hospitales en forma normal. ¿Atienden los consultorios OSEFAM municipales, ECOF? Sí, también atienden porque en ningún momento ha llegado un comunicado que se suspenda la atención. La locomoción colectiva está funcionando. No hay ningún comunicado de algo que prohíba circular la locomoción colectiva. ¿Los colegios municipalizados están en clases? Sí, están en clases. Nos comienzan a llegar los primeros antecedentes, los primeros antecedentes de que la afluencia de estudiantes sería muy, pero muy baja en los colegios municipalizados. Porque los particulares y particulares subvencionados en su gran mayoría suspendieron actividades hoy día. ¿Zona Franca abre? No. No, Zona Franca no abre hoy día en todo el día. Zodimac abre. Zodimac va a estar cerrado todo el día en todo Chile. Los Unimac abren. Tenemos antecedentes que algunos no van a abrir, no tenemos antecedentes y otros que no están con daño lo van a hacer. Y en estos momentos se está formando una barricada ahí en el sector Río de la Mano, según los datos que nos entregan los auditores también. Eso es parte de lo que está ocurriendo. Y lo último que quiero aclarar. Una persona me dice, oye, a uno le escriben los WhatsApp. Insisto, WhatsApp demasiado extenso, largo. Si usted quiere explicar algo de esa manera, llámenos. 29, 29, 10, el teléfono está a disposición acá. No le vamos a prohibir a nadie que salga al aire. Escuchen lo que le estamos diciendo. No le vamos a prohibir a nadie a que salga al aire. ¿Ya? Si usted quiere entregar su punto de vista, su opinión, con el respeto que se merece una audiencia como B1 Multimedia, usted es bienvenido. Pero no me carguen la mata a mí que yo soy el que no quiero leer el mensaje. No, no es eso. Son demasiado extensos. Insisto. Está a disposición el teléfono para que ustedes puedan llamar. Bori, hasta en línea. ¿Cómo estás? No, Jorge, un gusto. Estaba escuchándole la entrevista a C. Gocle. ¿Ya? Qué bueno que un tipo que estuvo en el gobierno se dé cuenta de lo que está pasando. Nadie justifica la violencia, don Jorge, que quede clarito. Pero la desigualdad es lo que se está peleando. Y qué bueno que a este señor le haya pasado lo que le pasó, porque los cabineros se están abusando demasiado. Qué bueno lo que le haya pasado. Lo que le pasó a él y su testimonio va a ser muy importante, porque él fue exgobernador de los sueldos que él habló. Esa entrevista la vamos a subir a redes sociales, porque es muy bueno que un señor, que hace poquito fue autoridad, dé su testimonio. Gracias, amigo. Que le vaya bien. Gracias, Boris. Los Jardines, Integra no tiene ninguna actividad. Suspendieron sus actividades la gente de Integra. Junji no tenemos ningún antecedente de suspensión. Hasta el momento. ¿Ya? Me llegan algunos videos también. ¿Me dijo? Janeth Talín, ¿cómo estás, Janeth? Hola, buen día. Buenos días. Mira, no solamente dar gracias, porque a partir de las 2 de la mañana, por lo menos pudimos dormir, muchos de estos que vivimos por acá, por César Ramus. Pero, mira, esto solamente quería decir que esto es un terremoto social. Esto es algo que se está dando desde hace mucho, mucho tiempo. Es algo que la gente tiene acumulado. Entiendo el dolor, porque soy de clase media, entiendo el dolor y la frustración de la gente. No comparto que hoy día, el día de nuestra región, se rompan los códigos de los magallánicos de esta manera. Que el magallánico quiere y ama a su tierra. No sé por qué esta gente está haciendo tanto daño en las calles. ¿A qué se debe? Siento que hay algo detrás que está, de alguna manera, encabezando todo esto. Ojalá todo salga a la luz. Quiero mi tierra, amo mi tierra, y si es necesario salir a defenderla, obviamente la vamos a salir a defender. Porque el día en que acá hubo el problema del gas, nadie se hizo responsable desde el norte del país hacia allá. No quiere decir que vivamos de forma independiente toda la vida y pensando que lo que le pasa allá no nos duele a nosotros. Yo también tengo familiares que están sufriendo los desmanes y todas las cosas en el norte del país. Pero, por favor, por favor, los padres, la gente, hoy día es el día de la región, pongamos paños fríos a estas cosas. No permitamos que la delincuencia siga avanzando en nuestra región. Magallanes se levanta una vez más, así como se levantó, pese a las circunstancias, el día de las jornadas del niño impedido, que también fue y quiso ser opacada, pero el magallánico dijo que no. Y pudimos ver un titular que cambió absolutamente y siguió poniendo paños de agua fría a la situación que se está viviendo en Magallanes. Magallanes no es así. Magallanes lucha limpiamente y con las manos limpias. No esperemos que hayan víctimas para después salir a llorar a las calles y decir que todos son blancas palomas. No rompan los códigos magallánicos. Les deseo que esta sea una semana excelente, que por favor entendemos el resentimiento y el terremoto social que hay en nuestro país en estos momentos. No estamos de acuerdo en muchas cosas que hace este gobierno, pero no nos restemos, sumémonos. El señor Boris debería darle vergüenza en lo que está haciendo en estos momentos y cómo está saliendo a la luz todo lo que él está haciendo en estos momentos en el norte. Que tengan buen día. Gracias, Yanet. Y que ojalá se mejore la cosa, señor. Gracias, que te vaya bien, gracias. Es horrible cómo dejarlo en el centro de estos puros jóvenes y muchos menores de edad, los que realizaron destrozos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que está pidiendo, pero no es la forma de irse acá. ¿Sabe si pasará el camión de la basura? Me imagino que sí, porque no hay ningún aviso de que sea contrario a eso. ¿Abre los bancos? Entiendo que el Banco Estado no está abriendo. Lo otro... Me dijeron que el Santander tampoco abría. Ojalá los directivos nos confirmen. Apoya el que recién llamó, los magallanes que siempre defendemos causa y salimos a alegar, pero nunca destruir. Mauricio está en línea. ¿Cómo está, Mauricio? Jorge, buenos días. Buenos días. Mire, mi pena, ayer pasé, cuando estaban los desmanes en la plaza, y, no sé, había bastante gente, pero 13, 14 años, 15 años, 16 años, no vi la clase trabajadora. Hablamos, porque los políticos hablan de que la gente está aburrida, que la gente... No digo que no sea así, pero los desmanes no andan a la clase trabajadora. No es cierto, ¿no es cierto? En Santiago uno diría en televisión, vamos robando televisores, vamos... Pero nadie roba comida. ¿No es cierto? Entonces es como... No sé, ahora me gustaría ver la opinión de... Escucha la opinión de Telier, que dice ahora, el otro día en una radio, está la señora esta que vivió en Argentina, ahora está acá, que se presentó, nadie le dio un voto, ¿no es cierto?, llamando a las protestas. O sea, esto es lo que queremos para Pintarena, para Magallanes, romper el bien público, o casas particulares que están saqueando en el norte. Los supermercados no sé qué tienen que ver, por qué los saquearon. O sea, eso me dice que son los delincuentes esperando el momento, ¿no es cierto? Y nada más, pero nos joden la vida a todos, el funcionar diario. Por lo que vi, ahí intentaron quemar la Escuela de la Milagrosa, los apoderados fueron a evitar, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que ver un colegio? Entonces, yo creo que vamos por muy mal camino, muy mal camino. La gente no dimensiona, o gente que no vivió el 73, no sabe cómo empezó, ¿no es cierto? Y esto puede ser muy grave. Perfecto. Mauricio, gracias por llamar. Listo, adiós. Chao. Un día. Si el mall y el supermercado del mall va a abrir hoy día. Quiero saber si el mall va a abrir y el supermercado va a estar abierto el mall, saber si va a abrir el mall o no. De 10 a 7 de la tarde, el mall, ¿ok? De 10 a 7 de la tarde. Camión de la basura pasando normal, ¿cómo es Lavich? Ahí está la respuesta. Horario del IR de 10 a 17, lo que entiendo. Se pasó mucho susto escuchar el grito y ver cómo las personas llamaban neumáticos. ¿Usted sabe que ahora abre el IR? De 10 a 19, entiendo. Perdón, no, 19. Yo dije 17, no. De 10 a 19. Central de carne abre, ni idea. Sandra me dijo. No, Santa Franca hoy día no abre. Ah, tiene razón, Central de carne, tiene razón. Sandra está en línea. ¿Cómo está Sandra? Hola, don Forjito, ¿cómo está usted? Bien, cuénteme. Mire, quería preguntarle si el recito civil está hoy día atendiendo. ¿Los servicios públicos están atendiendo normal hoy día? Ah, ya. Sí, claro. Un cariñoso saludo, don Forjito. Gracias, que te vaya bien. Chao. Que te voy a presentar mis dulces ricos. Ya, pues. Qué buena. Sandrita, que le vaya bien, entonces. Muchas gracias. Ya, chao. Un abrazo. Ahí estábamos en contacto con nuestra amiga. Me envían fotografías de los funcionarios del ejército en los recintos. Déjenme corroborar con la directora, me dice. Ah, ok, me parece bien. No pertenezco a ningún partido, pero la opinión pública no tiene nada que ver con los muchachos menores de edad que cometieron desmanes. Claro, quien ahí roba a cada unidad, más o menos, porque van más de 200 supermercados saqueados en todo Chile. Roba lo que sea, pero no solo delincuentes. Pero no solo delincuentes. Lo que es increíble es que todos miran y nadie se empodera, porque se trató de quemar la milagrosa por alumnos. Así es de fácil, dice. Jaime Esterlínez, ¿cómo estás, Jaime? Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Solamente quería decirte que estamos cosechando lo que están sembrando los profesores comunistas en los liceos con los niños de 15, 16, 17 años. Y esto ya empezó hace varios años acá. Yo te lo digo como apoderado, porque a mis hijos les inculcaban que tenía el comunismo, que era bueno y qué sé yo. Acá están las cosas, ¿verdad? Es lamentable mi vida. Gracias por... Profesor Erojito, chao, chao. Gracias por su reunión, Jaime. Fuerte de clase, Anaía. Este es el Torpeciano de la Comisión Colectiva y Particular, Pedro Borges, con circunvalación... Ah, el que quemaron. Pero este es otro, ¿ah? Este es otro que quemaron ahí en Pedro Borges con circunvalación. Hay que sacarlo de ahí para que puedan circular los vehículos. ¿Usted cree, no se puede creer que el ex gobernador, que hay que tener la otra versión para poder juzgar a lo que pasó? ¿Usted cree que los papitos del año le van a decir algo a sus hijos que llegan con cosas y le preguntan si fueron a una venta nocturna? Jorge, ¿está en línea? ¿Cómo estás? Aló, Jorge, buenos días. Buenos días. Jorge, bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que pienso y mis pensamientos. Yo, viendo ahí todo lo que pasó a nivel nacional y regional, encuentro muy mal los desmanes que están haciendo la juventud. Pero dentro de todo, yo creo que... Yo soy una persona de la tercera edad, con discapacidad, y yo veo, de una manera, la gente está muy descontenta con lo que está pasando. Porque la autoridad, realmente, no se dan cuenta de lo que están sucediendo. Usted va a un supermercado, para poner un ejemplo. Y todas las cosas son caras. Todos los días le están subiendo. Ahora que estamos en una zona magallánica, una zona de ganaderas, con una bandeja de carne 5.000 pesos, todos los días subiendo los precios. Yo soy pensionado. Mi pensión no me sube. Entonces, yo entiendo cómo una autoridad no se puede dar cuenta cómo le puede cansar a esa persona. Se le sube todos los días que su pensión no le puede llegar a cansar. Si antes me cansaba 30 días, ahora a lo mejor me ha cansado 25 días. Con las cosas están subiendo. El combustible sube, el gas sube. Todos los días están subiendo las cosas. Ese es el descontento que hay. Ahora no, no estoy con la gente que hace los demás de esa manera o se consigue las cosas. Gracias, Jorge. Que lo vaya bien. Hagamos lo que sea normal. No dejemos que estos delincuentes nos llenen de miedo. Apoyemos, pero no a la violencia. Deberían paralizar todas las actividades hasta que se establezca el orden público. Buenos días. Estoy de desacuerdo con la violencia. Actúan los jóvenes destruyendo la ciudad. A lo largo de todos estos daños se van a traspasar a los usuarios. Las notarías estarán abiertas. Deberían, porque no han dicho nada contrario a ellos. El amor no abre casi ningún local de los chicos como Rolfo Cruz Verde ya. Buen día, ojitos. Gracias, que le vaya bien a ustedes también. Saludos a nuestras auditoras a esta hora. Sospechoso ver que los destrozos del Banco Estado, además, eran hechos por unos cuantos mocosos delincuentes. Vamos a creer que carabineros no iban a poder con ellos. Como dice el bombo, sospechoso. Saludos, ya. Un alumno en el otro curso, tercero del que habla el alcalde, cree que todo está normal. ¿De qué normalidad me habla? Un alumno en un tercero. Oh. Jaime Estaline, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Jorge, gusto saludarte. Igualmente, cuénteme. Jorge, te llamaba para lo siguiente. Mira, me extraña mucho que ahora el señor Joclec está hablando tanto de Huato Siam que los grandes sueldos que ganaba. Cuando él estaba en el gobierno, no decía nada, estaba calladito. Igual que ayer escuché en tu radio hablar al señor Huato Siam, alcalde, también. Entonces, ahora no dejo nada sobre lo que pasaba antes, sino que ahora él se lo avisaba con todo. Pero ya que cuando él mismo hay problemas, ahí quedábamos. Entonces, ¿a dónde están nuestros políticos de aquí de la zona? Que alguien ha dicho algo. Todos calladitos. Entonces, ahí la gente que tiene que ver nuevamente con las elecciones y votar. Anoche creo que tenían tremenda pelea en el Senado y los diputados y senadores. Entonces, ¿de qué? No se pudieron tomar el Senado, haberlo quemado el Senado con todo lo que estaban adentro. Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, que te vaya bien. En el caso de Punta Arenas, los destrozos fueron provocados por un grupo de delincuentes entre 15 y 18 años quemando árboles, rayando, rompiendo diro en Colón, Plaza de Armas y deberían haberlos detenidos antes. ¿Dónde están los canadienos controlando el tránsito? ¿Qué más? ¿El Banco Santander de la Calle Roca abre hoy? Entiendo que no. ¿Ya? Me está llamando... Luis está en línea. Me estaba llamando don Pedro, ¿eh? Luis está en línea. ¿Cómo está Luis? Bueno, buenos días, don Jorge. Buenos días. Bueno, ahora con esto que está pasando y la pérdida de hoy que van los supermercados o algo así, nos van a atender. Pero mañana subirán los precios de toda mercadería porque ellos no pueden perder, don Jorge. Ese es mi comentario. Gracias, Luis, que le vaya bien. Lo venían de la gente también. Las manifestaciones que quemaron el árbol fueron los carabineros. Sí, no fue los manifestantes lo del árbol. Independiente de eso, el desmanque y hubo, pero terrible. Claro, lo que pasa es que el carabineros tiró una lacrimógena y esa lacrimógena cayó arriba del árbol y se quemó el árbol. Pero no fue lo del manifestante. ¿Qué otra cosa? Soy el... Mi papá trabaja en la municipalidad, dice. Saludos, Alejandro. Ah, un saludo hasta ahora. ¿Qué más? ¿Hay cruces o no hay cruces acá en Trespuente? Primero en Punta Galgada, comando la cosa. Don Pedro Braguer, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Oye, bueno, hoy día lunes 21, nosotros normalmente en los días lunes no tenemos cruces en Trespuente. Hoy día tampoco. Hoy día lunes 21 no realizamos viajes entre Punta Arenas y Poblenín. Sí lo haremos mañana, día martes 22, arpando de Trespuente a las 9 de la mañana y a las 16 horas. El retorno de Bahía Chinota a Trespuente está fijado para las 13 horas y las 19 horas. En la primera angustura del Estrecho Magallanes, el servicio comienza a las 8.30, con el primer start desde los terminajes de Punta Delgada y Bahía Azul y finaliza a las 2 de la madrugada con los últimos movimientos desde Isla a Continente. Este servicio es atendido por los ferries Pionero, Patagonia y Fueguino. Entre Punta Arenas y Puerto William, la carga para dicha localidad va a ser recepcionada en nuestras oficinas centrales, ubicada en Juan William 064.50, en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. En Puerto Natales, el ferry Cruz Australis se encuentra navegando en forma normal hacia dicha localidad, donde está a regalar en la tarde de hoy. Y en Río Verde, el ferry Bahía Azul inició sus actividades a las 8, 10 de la mañana y hasta las 12 del día, y posteriormente desde 13.30 a 20 horas con los artes entre Río Verde y Bolsombi. Estos horarios rigen de lunes a viernes. Este es el informe de nuestros transforradores el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, don Pedro, que le vaya bien. Y todo igualmente. Buena semana, gracias. Igualmente, chao. Ahí estábamos en contacto con el transbordador Austral Brum. Vamos a tratar de seguir respondiendo WhatsApp. Porque es mucho lo que nos llega, mucho, 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 mucho. Es impresionante, tenemos 188 WhatsApp pendientes, imagínense. Hola, los canadines de Chile dejan de golpear a la gente, la violencia trae más violencia. El pueblo está pidiendo dignidad, el profesor se respeta, señor. Los mercados tienen seguro y los más gobiernos le dan millones por mes por posibles pérdidas, todo injusto, dice acá. Un gusto de saludar, me gusta su programa. Muchas gracias a usted por estar con nosotros también. José está en línea, ¿cómo estás, José? Aló, hola. Hola, hola. Quiero hacer una consulta. ¿Tú sabes si se encuentra hoy día abierta la corporación de asistencia judicial? Entiendo que sí porque no... Disculpa, José. Entiendo que sí porque no hay ningún comunicado de nada que diga lo contrario. De que los entes fiscales están cerrando sus puertas. Ah, ya, o sea, estaría funcionando normalmente. Normalmente, porque no nos ha llegado nada que diga no hoy día no funciona. Ah, ya, vale. ¿Me parece, José? Chao, abrazo. Gracias, gracias. Tiraron bombas lacrimógenas, me pegó la PDI, lo del robo y narcóticos. Saludos Patagonia Evolution que llegaron de Natales. Pero llámenos, po. Le saco el sombrero a los pobres carabineros, que solo como todos los chilenos hacen su trabajo para que la ciudadanía esté tranquila. Vamos con Cristian Tejo, que estás a dónde? Ahora cuéntame. Ahora estoy, Jorge, en el Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur. Me encuentro con Gustavo Bringas, que estuvo en Puerto Williams. Como una de Cabo Dornos. Así es, una parte importante en esta campaña de la jornada, porque parte de lo que iba a ser recaudado va en beneficio del nuevo centro, el proyecto de Puerto Williams. Correcto.